Pues, sigue el escándalo de la mujer esta carpinteiro, que debía dedicarse a la televisión, o al cine, o al teatro. A la decoración. No, 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 yo digo por su aspecto, tiene belleza, tiene presencia, pero metió una patota que incluso ahora, ya renunció a participar en algunas discusiones muy importantes, por el ridículo que hizo. No, la renunciaron, a mí no se me hace, ella en la mañana dijo, yo no renuncio. Ah, sí. Claro, está platicando con su ex compañero, Ciro, frente a él sentadita, dice Ciro que llegó hasta llorando, que era la primera vez que la veía llorar, y que se armó de valor y dijo, no, yo no renuncio, yo no tengo conflicto de intereses, y a las seis horas, a las cinco horas después, en la tarde, se echó para atrás. Y yo creo que la regañaron los perredistas, porque a ellos fueron a los que hizo quedar muy mal. Al parecer se reunió con Zambrano, o Zambrano la fue a buscar, y después de eso, y de las declaraciones de Barbosa, fue cuando ella se excusó de la discusión. Yo no creo que hayan sido los perredistas. Ahí alguien de los empresarios con los que tiene amistad le dijo, ya no me hables. ¿Nos echaste a perder el negocio? Claro, porque los quemó, y eso es lo más grave. A ver, al PRD le importa poco. No. Mira, el PRD dice, yo no voy contigo, nos separamos, se pelean, y ella se va por la libre. Deja de pertenecer al PRD, el PRD le deja de pertenecer a ella como parte de sus filas, y ahí no pasa nada. Pero los empresarios no. Yo le presento una comisión muy importante. Entonces, ahí sí la puede destituir el partido, y la destituyó, porque le habló Zambrano, que por favor ya no fuera presidenta de esta comisión. Pero no se oyeron la grabación, pues, le pregunta el de ese y cómo, no sé, hasta Hugo, podemos hacer esto y esto y esto. Pues aquí está la grabación, la tienen nuestros compañeros, ¿quieres oírla? Sí, pues cómo no. ¿Es parte de lo que clarifica esta situación? Pues sí, una albeja, al ver un conflicto de intereses, el tamaño de un elefante. ¿Qué dices? Es que no hay conflicto de intereses. La pecesilla. La pecesilla. Por su boca muere. A ver, en producción, Leonardo Germán y Reymundo. Suelten lo que dijo esta mujer que fue cachada infraganti. Ahora sí, yo creo que ya, ya, ya nos sacamos la lotería. Ja, 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 no me digas, a ver, cuéntame. A ver, en serio, eh. A ver, cuéntame. ¿Qué, qué hizo Virgen Mobile? ¿Cómo que qué hizo? ¿A qué se dedica Virgen Mobile? A mí ya no. Un envío, exactamente, que es igual al del platform del T6. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué hizo? ¿A qué se dedica Amway? O más bien, sí. Bueno. ¿Cuál es el sistema Amway? Multimivel. Ahora imagínate un envío, ¿no? Con una fuerza de... Con un canal de distribución, estilo... Envío, ¿cómo? ¿Y quién te está proponiendo eso? Yo lo estoy pensando. Como nadie me te lo está proponiendo. Yo estoy diciendo que lo hagamos. Pero no nada más para envío, no. No nada más para envío, sino todo teléfono. ¿Cómo? Bueno, es más, estoy hablando de televisión por cepada, estoy hablando de acceso a Internet, estoy hablando de todo. ¿Qué es eso? Sin cierros. Pues vamos a platicar. Costos fijos, digo, al mínimo, porque evidentemente se trata de tener costos fijos al mínimo, 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 mínimo. La fuerza de estas son todas multinivel. Evidentemente todo es... O sea, tú eres un reseller. Obviamente, como tú sabes, los envíenos pueden ser desde envíenos, desde, digo, donde tenemos cierros hasta envíenos donde no tenemos, ¿no? Y obviamente la primera escala es, yo creo, que es compra o recompra de minutos. Y si luego el paquete, ¿te acuerdas el que Telefónica vendía, más bien el que yo le vendía a Maxon? A Maxon. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Este, o la otra, tenemos que analizarlo, pero me interesa, ¿te acuerdas que también pensamos en el esquema este de hacer un esquema? Bueno, ahí está. Ni le entiendo, ni sabemos de qué está hablando, pero ya hemos explicado los medios de comunicación en qué falló, cómo se fue de la lengua. La cacharon porque, como decía ayer Mario, estaban atentos, estaban atentos a que diera un paso en falso, lo dio y cayó en la trampa. Pues sí, no se dan cuenta que todos los de esa clase, pues están siendo muy monitoreados. Tienen que ir al medio de un parque, quizá ni ahí, como en las películas de espías, ¿no? No, que se van a hablar. No, que se van a hablar. Informe pelícano. Y quizá ni ahí, porque haya micrófonos direccionales. ¿No te acuerdas que hubo un episodio muy curioso porque le pusieron un micrófono a un gato y entonces iba siempre a determinado lugar y entonces la cita fue en un parque, en una banca y el gato tenía que ir ahí y algo falló, pero ya estaba todo preparado. Mira, yo he visto, por ejemplo, a jefes de la judicial en la Magdalena Michuca, se juntaban cuando tenían algún asunto grueso y que no querían que trascendiera. Los veías, yo iba mucho todos los días a la Magdalena Michuca a correr o andar en bicicleta. Entonces hay un espacio muy amplio, grandísimo, una explanada en donde llegaban coches, primero uno, después el otro y hasta tres. Y pues estaban tan lejos que imposible escucharlos, ¿no? Y ahí se paraban aquí, se paraban allá, no se paraban en un sitio escogido, sino que donde llegaba el primero y luego ahí hablaban de sus asuntos. Y luego ya, después de una conferencia al aire libre y en medio de un espacio amplísimo, cada quien agarraba su camino. Y nosotros nos reíamos viendo de qué manera fraguaban estos sus trinquetes, sus cochinadas. No hablaban por teléfono, ni Dios lo quiera. No hablaban en las oficinas y no confiaban en que hubiera una secretaria o un correveidile que fuera más adelante con el chisme. Claro, nada. Todo perfectamente cubierto. En el caso de esta señora, cuando tienes esos antecedentes, que te gusta el uso del teléfono, que te gusta grabar, que te gusta escuchar lo que no, y siendo una persona de recién llegada, de recién llegada del PRD, no te creas que con todo el cariño y con toda la tranquilidad la aceptaron. Estaban, sabían que en cualquier momento se iba a resbalar y cayó. Desafortunadamente, no me interesa que sea purificación, me interesa que era una mujer que había ganado un espacio dentro de la política y que se perdió. Y se perdió por chismosa, por boquifloja y por... Se sentía combativa. Ambiciosa. Ambiciosa. La veías con agallas. La percibías como una persona inteligente, interesada y decidida a llevar la justicia a los tribunales donde le tocaba participar, pero no. No. La llevaron. ¿Se acuerdan cuando la tigresa incluso fue representante popular? También por el mismo partido. Sí, porque además purificación es de las nominales, ¿eh? No ganó el escaño por votación. Se lo ganó con el libro. ¿Lo ganó qué? Con el libro. ¿Cuál libro? Tiene un libro muy interesante donde habla de todas las cosas que han pasado en los medios. Tiene un libro muy interesante donde habla de todas las cosas que han pasado en los medios. Tiene un libro muy interesante donde habla de todas las cosas que han pasado en los medios. Tiene un libro muy interesante dondeisation. Tiene un libro muy interesante. Tiene un libro.